Se burlan de México por comer nopales. Hoy se les cayó la boca. Durante años, de manera despectiva, se les ha llamado a los mexicanos cara de nopal. Esto a los mexicanos les vale Emmy. Incluso se ríen y se burlan de esto. Y es que sobre México hay muchos estereotipos. Como que en México no hay calles pavimentadas. Todos los pueblos son fantasmas. Todos los mexicanos son alcohólicos. Se visten de manta blanca. Llevan un mega sombrero. Y que siempre en el país hace tanto calor que hasta incluso el color del país es sepia. Esto se ve hasta en las películas de Hollywood. La realidad, México no es tal cual. Al ser un país tan grande, con tantas ciudades y tantas personas, hay una gran diversidad. Hay ciudades muy grandes. Hay pueblos muy pequeños. Hay lugares donde hay tanta vegetación que ni siquiera se puede ver el cielo por los árboles. En cambio, hay otras zonas donde ver una sola planta es casi un milagro. Ya que tenemos este contexto, vayamos con el nopal. Mucha gente extranjera burlándose de México los ha atacado por comer nopales. Y es que sí, los mexicanos comen muchos nopales. Pero ahora se ha confirmado algo que desde hace años ya se había dicho. Que el nopal es un super alimento. El nopal es uno de los ingredientes más tradicionales de México. Lo comen casi en todas partes. Y lo puedes encontrar desde casas hasta taquerías. Incluso en restaurantes de lujo. Es por eso que el cactus está arraigado en la cultura del mexicano. Hasta aparece en la bandera de México. Sí, es un símbolo del país. Según expertos, el cactus también es fuerza y poder. Y es que crece en cualquier lugar. Se reproduce fácilmente. Y florece incluso en climas muy duros. Y con muy poca lluvia, no solo aguantan, sino hasta prosperan. Los cactus son extremadamente saludables. Tienen una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra dietética. Además te hace sentir bien saciado. Un nopal te puede aguantar el hambre durante horas. Y si los nopales no solo son ricos. Tienen una pequeña fruta llamada tuna. La cual también es deliciosa. Es así que durante años intentaron burlarse de México por los nopales. Y hoy ya se les ha callado la boca. Los nopales son un super alimento. Y ahora ya en varias partes del mundo se está hablando de que se tiene que comer nopales. Porque son de lo mejor. Te voy a ser muy honesto. A mí me encanta comer nopales. Me gusta muchísimo. En una ensaladita de nopales, o asados, o fritos. En fin. Ahora dime. ¿Tú qué piensas?